Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles en esta encantadora mañana. Les informo que este noticiero digital atiende el derecho de réplica del presidente municipal de Papantla, Veracruz. Mariano Romero González descartó que la Auditoría Superior de la Federación esté pisándole los talones por un presunto daño patrimonial a las arcas municipales. Expuso varios temas, entre ellos las nueve obras concluidas que no operan. Por la falta de coordinación de trabajo y diálogo del titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, asentada en esta ciudad, donde se invirtieron un poco más de 24 millones de pesos, consideró que no es una cacería de brujas, sino más bien un tema administrativo, comentó el municipio en rueda de prensa. Ricardo Romero, pues quiero leerles textual lo que la Auditoría Superior de la Federación nos mandó. Dice, se comprobó que nueve obras pagadas con recursos del FIS 2019 por el municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, por un monto total de 24 millones 411 mil 400 pesos, se encuentran terminadas y finiquitadas, cumplen con las normas y especificaciones de calidad requerida y que los conceptos y volúmenes de obra presentados en las estimaciones, sí corresponden a los ejecutados. Quiere decir que las obras están terminadas de acuerdo a las normas de calidad que requieren y los conceptos y volúmenes de obra que se presentaron en las estimaciones. Sin embargo, no se encuentran operando por falta de coordinación entre el municipio y las dependencias operadoras. Ahí es donde yo hago el llamado a la CAEP sobre todo, pues que nos reciba o que las obras en cuestión, pues se pongan a trabajar y a funcionar. Lo que nos toca como municipio, el ejecutar la obra física, está terminado. Estamos en el proceso con CAEP, particularmente que es la dependencia que opera estos sistemas, pues nos los reciba, nos apoya, nos ayuda y trabajemos en equipo para que se pongan a funcionar y la población que es la que necesita estos servicios, pues puedan disfrutar. Nosotros hemos invertido cada peso, cada centavo de manera transparente y aquí lo dice la Auditoría Superior de la Federación, que dice nuevamente lo leo. Entonces no hay ni un peso de desvío de recursos, no hay un daño patrimonial como tal a las arcas municipales, que la gente de Papanta sepa que sus recursos públicos, el dinero del pueblo está bien invertido. Nos toca la parte ahora de que estas obras operen, pero también depende mucho de las instituciones o de las dependencias que los van a operar, como en este caso es CAEP. Yo les estoy dando de manera puntual lo que la Auditoría Superior de la Federación dice, insisto, ustedes lo pueden consultar en su plataforma de la misma institución.